Lo que era un secreto a voces ha pasado a ser oficial. Los equipos Tijuana y Santos Laguna dejarán de ser transmitidos en sus partidos como local por la cadena TV Azteca, para pasar a la televisión de paga, específicamente en Fox Sports. Fox Sports Latinoamérica anunció la adquisición de los derechos globales exclusivos de televisión de solos y guerreros, aunque es importante destacar que el acuerdo con ambos clubes por cinco años se hará efectivo en julio de 2018 con el club fronterizo, mientras que con el equipo de Torreón iniciará hasta julio del 2019. De esta manera, Fox Sports emitirá en vivo y en exclusiva, a través de todas sus plataformas digitales y de televisión en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos todos los partidos que ambos clubes disputen como locales en Liga MX, así como partidos pertenecientes a otros torneos mexicanos y encuentros amistosos. Tijuana y Santos Laguna se unen a los acuerdos anunciados hace una semana con los clubes León y Pachuca, que extendieron su vínculo contractual con la televisora de paga.